Hola, bienvenidos a Cosas de Casa, ¿cómo estáis mi querida familia? Un día más vengo con una compra, en esta ocasión más o menos me va a durar unas dos semanas Hacía mucho tiempo que no sé si se llama la compra de Mercadona Estoy muy contenta con Carefour porque hago la compra, me lo traen a casa, etc. Pero había varias cosas que yo necesitaba de Mercadona Entonces he decidido ir y comprar lo que me hacía falta y las cosas que sé que me gustan de ahí Hay un montón de supermercados, más o menos andan todos por el mismo precio Yo siempre os enseño mis compras, pero os doy ideas porque quiero que tengáis esa información clara De las cositas que se pueden hacer con cada cosa Es decir, si por ejemplo a vosotros no os gusta la compra de Mercadona Pero os gusta el Lidl, el Carrefour, Gaddys, etc. Bueno, ya sabéis que voy haciendo compritas varias en distintos sitios Entonces, hace mucho que no sé si se van a comprar Mercadona Pero como os digo, la cosa es que os quedéis con la información En el canal tenéis muchísimas recetas, tenéis muchísimos menús Que son sencillos de hacer, son económicos, súper saludables, muy gustosos Y además queso que es buena cantidad para toda la familia Entonces, por ejemplo, si yo os enseño unos fideos de Mercadona Pero vosotros lo compráis en Carrefour La cosa es que os quedéis con esa idea de cómo hacer estos fideos En el canal tenéis, como os digo, muchas recetas También tenéis consejos de cómo organizar un menú semanal O cómo organizar un menú mensual Hay uno en concreto que os voy a dejar por aquí porque está muy completito En el que os doy información de cómo diseñar vuestro menú mensual Es muy completo porque os enseño recetas para un mes entero Recetas completas de tanto de primer plato como de segundo Como platos únicos, súper completos Para que estéis muy saludables, cuidados nutricionalmente Y además os voy poniendo imágenes sobre esos platos Que os voy diciendo para que sea más directo a la vista Y os podáis hacer una idea Siempre desde mi máximo respeto y para poder ayudaros en todo Entonces, como os digo, lo dejo por aquí También hay personas que sois nuevas, que llegáis Y de repente os encontréis con este vídeo Y bueno, pues veis mucha compra completa Lo hago así porque a mucha gente, o la mayoría Os gusta que os enseñe los productos de esta manera Porque vais viendo todo y por secciones Congelado, fresco, carne, no sé Legumbres y pasta, conservas, desayunos y limpieza Más o menos es el orden que suelo llevar yo siempre, ¿no? Hoy he comenzado por la parte de que no lo suelo hacer Por legumbres y pasta Pero bueno, os voy a enseñar todo exactamente Como os digo, si sois nuevos Os vais a ver mucha variedad de compra Es una compra de supermercado, ¿vale? Es lo que podéis encontrar en un supermercado Que os pueda durar así para bastantes días Tened en cuenta que yo, esta compra Me faltan muchísimas cosas, ¿vale? Yo aquí no tengo, por ejemplo Yo me voy a la pescadería Me voy a mi mercado que tiene lonja Que es pescado fresco Aquí en Galicia ya sabéis que es extraordinario Al igual que el marisco Luego también en el mismo mercado Me gusta hacer la compra para el resto de las carnes Que no veis, por ejemplo, en la compra de supermercado Por ejemplo, por la ternera gallega Pollo o pechugas O todos los derivados de ello O longanizas frescas O cositas así, ¿vale? Todo eso lo compro en el mercado Al igual que productos de charcutería Jamón, jamón cocido, serrano Chorizos ibéricos Todo el resto, quesos Por ejemplo, todo eso lo compro en charcutería En frutería y verdulería Pues compro la verdura que voy a usar Si hago sopitas de verduras Si hago cocido Bueno, todo lo que es una base de un buen sofrito Todo eso hay que comprarlo prácticamente en el día En una compra, por ejemplo, mensual o de 15 días No nos puede durar para todo el tiempo Porque se estropea A pesar de ello, yo os doy consejos de cómo conservar Por ejemplo, si compráis muchos pimientos O mucha cebolla O mucha zanahoria También tenéis vídeos en el canal En el que os explico cómo conservarlo Y de hecho, limpiar y congelarlo Para que os dure más tiempo Pero siempre hay que ir a comprar Igual que la fruta Un plátano se estropea un mes Naranjas, peras, kiwis, aguacates Todo eso lo compro en frutería No me da la vida para grabaros todo Pero sí que es verdad que antes a lo mejor os lo hacía También, aparte de las compras grandes Os grababa compritas más pequeñas que solía hacer Si queréis que lo haga, me lo decís Y yo os grabaré esas compras ¿Vale? Bueno, todo eso, como siempre os digo Para daros todo este tipo de consejos El resto de las compras que suelo hacer durante el mes Pues no las suelo grabar Porque lo mismo voy al Lidl Y aunque hagan a comprar un poco grande Pues a lo mejor son cositas más distintas No sé Bueno, pues cositas así, ¿no? Que creo que nos pasa a todos Que siempre nos quedamos un poquito cortos Y tenemos que seguir comprando en tiendas Vale Pues dicho esto Voy a enseñaros la compita Como os digo, es de Mercadona Es un poquito larga Pero no tanto como yo quería ¿Vale? Mirad, todo esto ha sido 237 euros Si os dais cuenta Cada vez las compras Por menos dinero O sea, por el mismo dinero Se compra muchísimo menos A principio de cuando yo empecé con el canal A lo mejor por este dinero que me he gastado Tenía como cuatro veces esta lista Entonces, bueno Pues yo lo que hago es eso Es ir reponiendo lo que tengo en despensa Que también os quiero grabar un vídeo Del frigo y de la despensa Que me lo habéis pedido un montón De cómo me organizo ¿Vale? Yo aparte de los armarios de la cocina Me compré un armario grandecito Que tengo al lado del frigorífico Y le uso entero Exclusivamente de despensa Aparte del resto de los armarios Pero ahí abro y lo tengo todo Y es donde coloco todas estas cositas Porque siempre me decís Que qué hago con toda la compra Que es muy grande Y que se me entra todo En el frigo y en el congelador Muy justito Yo tengo un combi Como podéis tener cualquiera de vosotros ¿No? Y bueno, pues yo lo que hago es Modo Tetris O sea, voy colocando Me voy organizando Tanto con tupper Como con bolsas de congelador Y con etiquetas Poniendo los nombres de las cosas Y bueno, pues así Me voy organizando Pero para mí es indispensable Tener toda la compra en casa Entonces, como os digo Veamos a comenzar por enseñaros todo Entonces Hoy he comprado Estas 24 huevos No los había visto antes La verdad Me ha sorprendido Tuve que mirarlo dos veces Entonces Los paquetes de huevos Que vienen 12 unidades Ahí sí que tenéis tallas Tenéis la M, la L, etc Pero en esta versión De 24 huevos Lo que nos dice es que son huevos De tamaños diferentes Y que pesa 1,4 kg Conservar refrigerados Después de la compra ¿Vale? Tendréis que guardarlos En el frigorífico Es muy importante Desde hace muchos años Por el tema de la contaminación Y... Entonces Es muy recomendable Siempre tener en frigoríficos Por ejemplo En la hostelería En restauración Antes se ponían los huevos en cocina Pero es que ahora No es legal ¿Vale? Tenerlos encima de la cocina Porque la temperatura El calor Hace que se proliferen Las bacterias Y... La samonidosis Etcétera ¿Vale? Entonces siempre En el frigorífico Yo de hecho siempre Lo he hecho así Entonces Bueno Pero la cosa Era Es que venían huevos De tamaños diferentes Poden venir MSL O más pequeños Pero la verdad Es que tienen un buen tamaño ¿Vale? Entonces bueno Pues Y se quedaban más económicos Estos Me han costado 3,80 ¿Vale? Entonces bueno Pues se salían mejor De precio Después He cogido Cuatro paquetes De fideos medianos Estos yo los uso Para hacer fideuás Tanto completas De marisco Al uso Y si no se os da bien O tenéis miedo Hacer este tipo de platos Nosotros hacemos Muchísimas cenas Con fideos Entonces Tenéis la opción De Pues de pocharme Unas verduritas Y simplemente Añadir los fideos O marisco Yo por ejemplo También hago Con una tita de atún Mirad Sofréis un poquito de ajo Echáis un poquito De pimiento rojo y verde Si queréis cebolla Pero yo por ejemplo Para no tardar tanto No lo hago He hecho un poquito De tomate frito Mínimo Para dar un poquito Así de color Un poquito de pimentón Una hojita de laurel Y la nata de atún Removeis bien Este sofrito Queda bastante rico Con el tomatito Y el pimentón Añadís los fideos Unos puñaditos Lo que más Las personas que vayáis a comer Cubrís un poquito Más de agua Simplemente Dejáis que se hagan Los fideos Que se queden A vuestro punto Nada En 6 minutos Lo tenéis hecho Y como os digo En poco más de 10 minutos Tenéis una cena hecha Que llena Es calentita Y además económica Y muy sabrosa Entonces bueno Pues si tenéis marisco Lacostinos Carne Etcétera ¿Vale? Pero yo os he dicho Una idea De cena rápida También tenéis Platos en el canal En el que os enseño Por ejemplo Una fidegua caldosa De marisco Etcétera Pero es muy recomendable Porque os digo Que eso que calienta El estómago Llena la pancita Y también sale muy bien De precio Entonces hemos cogido 4 y salen a 82 céntimos Reposición De legumbres Que me hacía falta Una década Y he cogido De alubias blancas Ahí tenéis Estas me han costado 2 euros Es un kilo Y salen bastante bien Yo las utilizo Para hacer fabadas ¿Vale? Ya sé que no es Las fabes Pero quedan muy ricas Podéis hacer Legumbre Tanto de pescado Como de carne Como con solo de verduras ¿Vale? En el anterior vídeo Tenéis una receta De garbanzos guisados Con pisto Simplemente Y da un saborazo Riquísimo Entonces Siempre os animo A consumir Este tipo de legumbres Así Después Garbanzos Estos son los que más me gustan De todos los que he probado Porque se quedan Cremositos Manticositos Cogen todo el sabor A todo lo que vayáis a hacer ¿Vale? Son muy gustosos Es un kilo Y solo cuesta Dos euros ¿Vale? Entonces bueno Pues Dos euros quince Y de aquí Trajeis para varias ocasiones Ya sabéis que mi cocido No falla nunca Una vez a la semana Y bueno De hecho vais a ver Cositas para el cocido después Pero es que Cunde mucho Y es muy saludable Familia La legumbre Es buena para comer Para todas las edades ¿Vale? Desde niños Mediana edad Adultos Personas mayores No sé Mujeres que a lo mejor Estéis con Un poquito así Con ya el tema De la menopausia También os viene muy bien El tema de las legumbres ¿Vale? Entonces bueno Es muy recomendable Después también He cogido así De reposición Arroz Esta sale A 1,27 Está bastante bueno Este de Mercadona También me gusta un montón Por eso lo cojo Siempre que puedo Después sal gruesa Que también me hacía falta Y esta es mi favorita De todas Ya lo sabéis Es una tontería Pero hay diferencias Entre las sales Más gruesas Menos gruesas Pero esta me encanta Porque es Bueno Por muchas cosas Después lenteja pardina Otra que es mi favorita Y siempre 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 Me la vais a ver En las compras Porque es La que yo recomiendo Esta lenteja Queda la salsita Del color De las lentejas Del potaje rico Absorbe todos los sabores De cualquier cosa Que vayáis a hacer Se queda cremosita Nunca se queda Con pellejos Ni dura siquiera Así que siempre Siempre La pardina ¿Vale? Entonces Bueno Más cositas Después He cogido Espaguetis Me hacía falta Reponer dos paquetes Y bueno Pues salen A 1,30 Cada uno Sí 1,30 ¿Y qué más? Por aquí Ah bueno Las tortitas Estas tortitas Salen a 1,30 Y vienen 10 He cogido dos paquetes Entonces por aquí Podéis hacer un montón De platos Y si no os atrevéis A hacer cualquier cocina De estas Que por ejemplo Tipo fajitas Yo recomiendo Que simplemente Por ejemplo Nosotros hacemos Cogemos la tortita La ponemos un poquito De tomate frito Ponemos Jamón york Queso Hago un huevito Un poquito así A la plancha Se lo ponemos dentro Luego por ejemplo Usamos picante O ya algunas asas Si queréis a mayores Lo doblamos Como si fuera un paquetito Y lo metemos dentro De la tostadora De la plancha ¿Vale? Lo dejamos unos segundos Que se hagan Y se doren un poquito Por arriba y por abajo Y funda el queso Y eso está riquísimo Y tenéis opción Por ejemplo Para hacer con verduras Con vegetales Con atún Con carne Con pollo Etcétera O sea Hay muchas opciones ¿Vale? Pero esa que os he dicho yo Es una forma muy rápida Y muy gustosa Por ejemplo Para hacer una cena Así que hemos cogido Estas dos Y bueno Pues de aquí Más cocinas Os voy a seguir enseñando Y ahora os voy a enseñar Por aquí El congelado Así un poquito A modo de fondo De congelador Como digo yo Para cuatro básicos Y listo Bueno pues He cogido Dos preparados de paella Que ya sabéis Que este es Uno de mis favoritos Y me encanta También me gusta muchísimo El de Carrefour Es más chiquito Pero es más económico Por supuesto Y bueno Más o menos Son parecidos Así que nada Además estaban bajadas De precio Y me han salido Por 3,95 Después he cogido Dos de palitos de merluza Este nos gusta Bastante A mis peques también Está bastante lograda La merluza Viene medio kilo De 25 a 30 unidades Ahí vienen las formas De poder hacerlo Tanto en freidora En sartén En freidora de aire Así que hay varias opciones El rebozado Está bastante bueno Es una romana Bastante lograda También Y estos están A 2,75 También he cogido Parecido Los nuggets de pollo Aquí están Que son estos También les gusta Bastante a mis peques Y bueno Pues así ya tenemos Para bastante tiempo Porque con dos paquetes Tienen para dos meses Perfectamente Así que nada Porque no lo hago A lo mejor Hago un paquete un día Y luego pasan tres semanas Hasta que vuelva a hacer otro ¿Vale? Entonces por eso digo Que más o menos Unos dos meses Estos también están A 2,70 Después el tronquito De surimi Aquel allí Este estuche Sabéis que lo suelo coger Porque me da bastante Jugo Para hacer Tanto ensaladas De patata Ensalada De pasta No sé Aperitivos Hacer chaca Etcétera Entonces bueno Pues siempre lo cojo Estos Están A 2,35 ¿Veis? Viene un estuche Con cuatro Hace tiempo Ya cambiaron El formato Yo también me gustan Muchísimo los de Pescanova Entonces Ahora lo que viene Es en vez de Un Un palito Envuelto en un plástico Vienen dos palitos En el mismo plástico ¿Vale? Entonces bueno Pues eso Y ya os digo Que antes a mí Me gustaban Los de Pescanova De hecho Los suelo coger En el Gadis En otros Supermercados Y este formato Lo han cambiado Así que nada Bueno Ajos ¿Ves? Dos Pero bueno En realidad son tres ¿Vale? Los que he cogido Son ajos troceados Y salen a un euro Quiero recordar Que también estaban Como en bajadas ¿Sabes? Porque antes Estaban un poquito más No sé si cinco céntimos Más o menos Pero bueno Así He cogido Siempre me gusta tener Ese tipo de ajos En el congelador Ya lo sabéis Porque es muy práctico Aparte de los frescos Por supuesto Porque no todos los guichos Llevan ajo picado También Hay un montón de platos Que se llevan O la cabeza de ajo Entera Como en asados O arroz al horno Y también Por ejemplo Laminados Para hacer cualquier tipo De ajada Vale Después también He cogido Los aros Perdón Las empanadillas de atún También Por tener así Un poquito de picoteo Si algún día Pues hago algún Primero Un segundo Un poco más flojitos Pues a lo mejor Lo pongo a modo de Picoteo No lo estoy viendo bien Aquí está Así Pues 1,90 En esta ocasión He cogido Las empanadillas Creo que son las grandes Sí Porque si no ponen Mini empanadillas De 14 a 17 unidades Es medio kilo Y lo mismo Viene Para freidora Para sartén Para freidora de aire O para horno Os indican Los tiempos Que necesita cada uno Vale Están bastante buenas Viene con huevito El atún El tomate Vienen muy completitas Después Unos aritos de surimi Que también Estos son De mis favoritos 2,95 Han subido un poquito Sí Estos sí que han subido Vale 2,95 Como os digo Vienen 625 gramos El rebozado está De bueno A ver Son aritos de surimi No son calamares Vale Pero sí que es verdad Que salen muy jugosos Una vez que los fríes Salen muy tiernitos No se quedan duros Ni nada Así que ¿Sabéis cómo nos gusta A nosotros muchísimo? Por ejemplo Si un día he ido De compras Hacer la compra En Mercadona Yo voy con el tiempo Un poquito justo Y pillo a fines de semana A lo mejor Pues mira Nos encanta hacer Nosotros cogemos Dos barras Partimos al medio Hacemos una lioli O una jonesa Y untamos así El pan por dentro Frío Los Los aritos De surimi Los dejo reposar Un poquito En papel absorbente Para retirar El exceso de grasa Monto los bocadillos Normalmente no suelen Suelen ser Unos 6-7 calamares Por bocadillo Que está bastante bien Y os digo Que llena Los bocadillos Tapamos Lo doy un golpe De calor En En la plancha El pan se queda Así rico Entre blandito Y un poco crujiente El sabor Del alioli Con unos calamares Está riquísimo Así que Bueno Pues es una idea Así de una cocina rápida Que queréis hacer Además es que En media barra Te llenas bastante Y bueno Pues eso Es otra forma Distinta ¿No? De comerlo Después Dos paquetes De sanjacobos También eso es un Por si acaso Pero bueno Nada que ver Cuando los hacemos en casa ¿Vale? Tenéis listas en el canal En las que os enseño Como hacer unos ricos sanjacobos Tanto con jamón y queso Como O sea Jamón cocido Y queso Como con Filetes de lomo Que además Lo hago así Tipo sanjacobo Pero también con pimiento Con jamón Como si fuera un cachopo de lomo ¿Vale? Y también he cogido Unas croquetas de jamón Nada que ver Exactamente Estamos hablando Lo mismo ¿Vale? Cuando yo hago croquetas Tengo Para dos días Hago muy buena cantidad Todo más saludable Pero bueno Para lo que decimos Un picoteo Porque al fin y al cabo Una bolsina de estas Trae medio kilo De 15 a 20 unidades Entonces bueno Pues a modo de picoteo También sabes Como está muy bien Si las pones en un palillito Con una gotita de De maonesa O O Una jonesa Por ejemplo Una lioli Queda muy bueno Además da un toquecito Y una presentación distinta Y me queda la judía plana Que he cogido por aquí Un kilito Está a 1,55 Esto es lo mismo Con cualquier base Podéis hacer grandes platos Familia Echáis una patatina Una zanahoria Haces un Una ajadita Y bueno A mí en la ajada Después me gusta Echar un poquito de vinagre Y luego pues Un poquito de maonesa Y Es así como Me gusta muchísimo Pero también Añadiendo por supuesto Unos taquitos de bacon O por ejemplo Tenéis también En uno de los Backcooking que hice Os enseñé Cómo hacerlo con Pues eso Patata también Zanahoria La ajadita Pero también con Atún y huevo cocido Y están muy buenos También podéis hacerlo Con un poquito de pimiento Y de champiñones Que también están riquísimas Las judías Al fin y al cabo Es una verdura Que es muy versátil Podéis acompañar Con cualquier ingrediente Que os va a quedar Siempre rica Y es un plus Que le da ese sabor A una verdura Que se come también Y a los niños Que se encanta Vale Pues vamos a ver Más cositas Y ahora vamos a pasar Al turno De un poquito De embutido Y carne Bueno un poquito No Bastante Entonces os voy a enseñar Lo que he comprado Y para qué lo he comprado Vale En cada cosita Bueno pues comenzamos Por aquí tengo Tres sartas De longaniza Bueno Son de las picantes Que me gustan a mí Son 280 gramos Sí Efectivamente Entonces bueno Pues estas las uso Para un montón de cosas Tanto para hacer pasta Como para hacer botajes Como para de repente cortar Pues media longaniza En rodajitas Y ponerlo en modo aperitivo Nos viene muy bien Entonces bueno Pues salen a 2.49 Y he cogido 3 picantes Y también he cogido Una dulce Por el mismo precio Para hacer otro tipo de cosas Pero que no piquen Que sería Esta de aquí ¿Veis? Ahí está Del mismo peso Exactamente igual Y esta es De casa Taradellas Sí Ahí está El logotipo ¿Veis? Sí Y 260 gramos Vale Después También he cogido Dos paquetes De salchichas Frankfurt De queso Esta sí que Son de las que más me gustan De los supermercados Que he comprado La del Lidl No está mal Porque tiene un sabor Ahumadito ¿Vale? Pero esta Está mucho más rica Y tiene más queso ¿Vale? Se nota muchísimo más el queso Aparte son Un peli más grandes Así que bueno Pues he cogido Un par de paquetes Así para tirar Pues yo creo que El mes es sobra Porque lo suelo hacer Un par de veces Y bueno Y más que nada Por apuro Por si tengo que hacer Algo rápido Y quiero complementar Un plato Completar un plato ¿No? Después he cogido Masilomo Que hacía muchísimo tiempo Que no compraba Y a mí este Me gusta un montón Fijaos Es así Es distinto Al masillo Que os voy a enseñar Luego Este es masilomo ¿Vale? Es en finas ronchas 400 gramos También es de casa Tarradellas Y bueno Me gusta Porque da un sabor Totalmente distinto Al ser de lomo Vienen las rodajitas Así Las lonchas Perdón ¿Veis? Y tiene un sabor Bastante más fuerte Me gusta mucho No sé Si la habéis probado Me decís Si opináis El mismo que yo Y si no Os lo recomiendo ¿Vale? Aquí los ingredientes Por ejemplo El lomo de cerdo Viene con un 70% Pero es que luego Es agua Fécula de patata Sal ¿Vale? No No son productos Muy Tóxicos Llegamos ¿Vale? Entonces Bueno Pues por eso Y para hacer unos sándwiches O unos bocatas A mí me gusta mucho Le suelo poner también Queso Muchas veces aguacate También suelo poner Y un huevito A la plancha Como os decía antes Para hacer un bocata Entonces Bueno Pues es bastante versátil O para hacer una empanadita Etcétera Después Los masillos Que os decía También antes Estaban en gasatarat Y estos son de medio kilo Entonces Es así Es finito Tiene un sabor Bastante apropiado Yo lo cojo Porque también Es bastante económico Bueno Pues os digo Ahora lo que me sale A 238 Bueno 260 costaba el masilomo ¿Vale? Y este 238 Ya sabéis Que como os digo Lo compro todo en charcutería Me gusta el jamón Cocido Braseado Pero si es así Pues bueno Para tener Dura bastante Y bueno Pues no me quería quedar sin ello Y al precio Como están las cosas ahora Pues bueno Ni tan mal Después ¿Qué más? Por aquí tengo El fiambre que he cogido De lomo Es magro De lomo ¿Vale? Son 370 gramos Dos paquetes De 185 Y este ha costado 260 268 Perdón Simplemente es para hacer Una cenita Así para acompañar Con unas verdurinas O unas patatas cocidas Como vienen en dos paquetes Pues he querido cogerlo así También He cogido Burger de vacuno Y cerdo Por 3.78 Para que tengan estos Un día de hamburguesas Así que nada Vienen 6 Y yo como os digo Me hago otras cocinas Que a mí Así la carne picada Fuera de casa No me gusta Yo soy de ir a la carnicería Mandarlo picar Y hacerlas yo Y bueno ¿Qué más? Costillas de cerdo Ibéricas Estas ya sabéis Los que me seguís En el canal Desde hace años Que son mis favoritas Subieron de repente Muchísimo Pero es que Aunque me dé rabia Pero es que son Me encantan Son ibéricas Quedan súper jugosas Tienen un sabor Riquísimo Os lo aconsejo Poner en cualquier tipo De potaje Como os he enseñado antes Por ejemplo Con todas las legumbres Etcétera ¿Vale? Y para el cocido Le va muy bien Le da mucho sabor Luego a la sopa Así que nada Y como es de cerdo ibérico Está genial Esta me ha salido Por 3.98 Está 6.85 Y me ha pesado 581 gramos Yo siempre me gusta Que sean dos piezas Largas Como estáis viendo Por aquí ¿Veis? Aunque veis una Son dos Son dos tiras de costillas Está bastante bien Y a mí me gusta Que sean así Esta sin embargo No vi más Y he cogido dos O sea es una Pero son dos tiras Más cortitas Pero más gordas Y esta sí Y esta sí Que va a ir Para el cocido Después He cogido Piezas de lomo Ya sabéis Que a mí me encanta Me encanta Hacerlo a mi manera En casa De distintas opciones A día de hoy Es el lomo Que más me gusta De todos los supermercados También tengo que decirlo ¿Vale? Porque me parece Que queda más jugoso Por ejemplo Que el de Carrefour O que el Lidl O el Nergades Pero es que vienen Y puedes elegir el tamaño Puedes congelarlo Y siempre me gusta elegir Pues eso Que tengan los cambios de color Porque da más jugosidad Que sean altitos La parte de atrás Que no tenga mucho tocino Bueno este es papel ¿Ves? Pero ahí no tiene mucho tocino Si no se lo quito Y entonces A partir de aquí Hago mil opciones Desde filetes más gordos Más pequeños Más finos Perdón Trozos para hacerlo inguisado O para hacer zorza O simplemente lo adobo Y hago unos filetes adobados Filetes adobados Son mucho más caros Si los compréis ya Incluso cortados Si cogéis una pieza De esta de lomo La adobáis Y luego lo fileteáis vosotros Os vais a ahorrar bastante dinero ¿Vale? Está a 5,29 Y esta Todas las más obras Pesaban lo mismo Sobre el kilo ¿Vale? 5,26 Esta es un poco más pequeña Me ha costado 4,41 Esta 5,27 Y esa 4,81 Pero así ya tengo Para bastantes ocasiones También he cogido Esta pieza Que es Parecida a la del lomo Pero no lo es Es magro de cabeza De cabeza ¿Vale? Esta es más jugosa De hecho se nota más el corte O sea el color Pero yo esta lo quiero Exactamente para hacer guisada Con una buena capa de verduras Que yo utilizo Todas las verduras Que tengo en casa Cuando hago ese tipo De carne guisada Desde que abro una bolsada De congelado De De verdura Por ejemplo Para manestra También añado cebolla Pimiento Champiñones Luego también hago Unas patatitas fritas Cuadradas Y se la añado Como coacción Bueno Un montón Un montón de verduras Para acompañar A este tipo de carne Y está muy buena Después Botifarra fresca Que tampoco falla En mis compras Ya lo sabéis Que la hago Siempre Que hago compras Compro una Entonces 3,84 ¿Vale? Está 5,75 El kilo Después también He cogido por aquí Un codillo Este Tipo lacón Es semicocido ¿Tenéis curado O semicocido? Yo he cogido este Porque está Un peli más económico Sale a 4,99 El kilo Me ha pesado Un kilo 200 Perdón Un kilo 180 gramos Me ha salido A 5,89 Pero es una muy buena Pieza para el cocido Fijaos que tamaño Tiene ahí ¿Vale? Esto ya me ocupa Gran parte de la olla Pero es que esta carne Familia Esta carne Está riquísima Es que No sabéis El sabor Que da Y si las que lo sabéis Estáis conmigo Que esta pizza No puede faltar En un buen cocido Si no Os recomiendo Que la compréis Y que hagáis un potaje Con ello Porque vais a ver Cómo no vais a poder vivir Sin ese tipo de carne Está riquísimo También he cogido Unto Esto se complica Un poquito más A la hora de Si estáis fuera de Galicia Yo lo sé Porque me lo habéis comentado El unto Es algo Que utilizamos En Galicia O sea Por ejemplo Aquí tendré Pues Para 5 o 6 veces Perfectamente ¿Vale? Yo lo corto Lo envuelvo Una porción Lo envuelvo en papel film Y lo guardo Todos los trozos En un recipiente Y congelo Entonces cada vez que he hecho Un trozo Lo saco Es salado Así que hay que desalar ¿Vale? 1,38 Y como os digo Para tantas ocasiones Esto le da un toque Como añejo Como no sé Lo usamos mucho En 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 cocido gallego Lo usamos muchísimo En el caldo Gallego O sea Pero es que Si tenéis oportunidad De probar Y añadir un trocito Vais a ver Cómo os va a cambiar El sabor De vuestras comidas Porque le da ese toque A casa A cocinado A Como os digo A añejo Y está brutal Bueno Eso Que me había quedado sin él Y me hacía falta Después también he cogido Bacon Un trocito 2,38 Está a 9,10 El kilo Y pesaba 2,62 Pero He cogido El trocito Que viene el corte así ¿Vale? Esto siempre os lo recomiendo Pero es que es así Si cogéis la parte de atrás Que viene cerradita Bueno Esos trozos Normalmente en charcutería Os los venden mucho más barato Porque es el final De la pieza Entonces Si os van a cobrar El mismo precio Por ejemplo En Mercadona En Lidl En cualquier sitio Así Es mejor que busquéis Este trocito Que está más jugoso ¿Vale? Que tenga el corte limpio Por delante y por detrás Y ya que vais a pagar Este precio Que sea de buena calidad También he cogido Con pango Para hacer también Mi fabadita Que me encanta Este está A 2,65 Cada uno Y yo tengo que coger Dos Porque comemos mucho Nos gusta un montón Y además Lo uso para dos días Mirad He cogido dos Otras veces Suelo coger Una de compango Y otro que son Tres chorizos Asturianos Pero esta vez He cogido dos Vienen una morcilla Viene el trocito De panceta Ciclísimo Y por supuesto Y por supuesto La morcilla Que viene también Ahumada Como buen Con pan Costuriano Así que nada Como os digo Simplemente cojo Hago las alubias Pongo los dos paquetitos Que se vayan cociendo A la vez que se cozan Las alubias No lleva más ingredientes Y tendréis un potaje De alubias Riquísimo Riquísimo También os dejo La gráfica por aquí Para que veáis Lo facilito que es Y que más cocinas Bueno pues por aquí También tengo El cogido para sí Más bien para meriendas O almuerzos Chorizo pamplona Este está a 1,95 Y pesa 225 gramos Y chorizo extra Que son 240 gramos Y cuesta 2,19 Y por aquí así De embutido de carne Nada más Bueno no sé si dije El precio de la carne De la cabeza Este está Me ha costado 5,72 Vale está 5,39 el kilo Y pesa 1,68 gramos Y nada más Ya hemos visto todo Vamos a ver esta cosita Y ahora Os voy a enseñar Las siguientes cositas Así un poco variadito Tomatecito Que me hacía falta He cogido 2 brick También este es de los Favoritos que me gustan Porque son espesitos Tienen buen sabor Deja bastante colorcito A las salsas Así que bueno pues He cogido un par de ellos 1,40 Después he cogido El repollo lorera Para el cocido Lo que os decía antes Que este es También mi favorito Este Me preguntáis mucho Es el que tiene forma De gotita Como estáis viendo por aquí Que es como una gota grande Este está ahora Eso me ha costado 1,44 Me marca 1,46 Pero bueno Si 1,46 Vale está a 1,44 El kilo Con un kilo Me es más que suficiente Entonces bueno pues Este repollo Lo que tiene Es que queda muy tierno Siempre Muy blandito Como a mi me gusta Buen color A mi las partes más duras No me gustan Pero este Como os digo Es súper fino Me encanta Bueno Después Ketchup Que me hacía falta 1,30 Ahí está Después puré de patatas También para reponer Me gusta tener en casa De sobra Entonces bueno Se me había acabado El segundo que tenía Me queda uno Y con este Serían dos Que me gusta mucho Por eso En caso de apuro Es un acompañamiento Bastante bueno Tened en cuenta Que también depende mucho De lo que añadís vosotros ¿Vale? Pero los ingredientes Simplemente son patata Os lo digo ahora Mirad Ingredientes Copos de patatas Deshidratados Un 99% Entonces Es patata Al fin y al cabo Lo que pasa Que lo hacemos Súper rápido A mi me gusta Echar Por supuesto Leche Mantequilla ¿Vale? O un poquito De aceite de oliva Si no tenéis Pero bueno Mantequilla está genial Le viene muy bien Leche Sal Y a veces Dependiendo que Pues me gusta Echar pimienta Ajo en polvo O perejil Si no Simplemente Con la leche La mantequilla Y el sal Los hago Me gusta hacer Una textura Un poco gruesa ¿Vale? O sea que no esté muy líquido Me gusta que sea espesito Cuando lo voy a poner Con guarnición Por ejemplo De unos filetes Pero lo que también Me gusta mucho Es cuando ya lo tengo Servido en el plato Con una cucharita Hago un poquito así De forma Para que queden surcos Y echo Un poquito de pimentón Dulce y picante Y un chorrito De aceite de oliva virgen Sin extra Y eso le da un sabor Riquísimo Si queréis una cena Podéis haceros Un plato un poquito Más grande Y por encima Por ejemplo Poner una latita de atún En aceite Con ese pimentón Y ese aceite de oliva Está riquísimo Y bueno Pues es sencillito Rápido Incluso podéis poner Huevo cocido O podéis añadir Por ejemplo Salmón ahumado Que le va súper bien Entonces bueno Ya sabéis que os doy consejos Es una forma rápida Y depende de lo que añadís Económica Para hacer un plato Vale Entonces ahí está Y bueno Pues os digo Cuesta 1,90 Viene medio kilo Después atún He cogido este Que está a 4,20 Sí que he visto En Mercadona Muchísimas bajadas De precio Con los cartelitos amarillos En todas las secciones No sé si estarán bajando Los precios O qué Pero bueno Aún falta mucho de bajar Porque el atún Es de los sitios En los que he comprado El más caro Pero me hacía falta Y lo he tenido que coger ¿Vale? Después pimienta negra En grano Para reponer En mi molinillo Que yo la muero Directamente en mi molinillo Ya sabéis que lo tengo Desde hace muchos años Y me encanta Prefiero las 5 pimientas Porque siempre Lo va a dar mucho más sabor Más potencia Que simplemente La negra Pero bueno Pues es la Es la que he cogido Y vale 1,45 Después he cogido Caldo de pescado A 1,05 Esto es para hacer Sopitas de marisco O para rematar Alguna fideuá Como os decía antes ¿Vale? Aceitunas rellenas De anchoa Una nata Ya sabéis que yo siempre He cogido dos paquetes De tres Pero estaban A más de 3 euros Me parece una barbaridad Pagar ese dinero Por tres latas De aceitunas Aún tengo en el frigorífico Las he visto en el líder Más baratos En Carrefour Entonces he cogido Una lata Porque cogiendo Las sueltas O en paquete Valían lo mismo Así que Como tendré que hacer Más compra Pues para reponer Una más válida Después también he cogido Perejil Que me también Hacía falta A 90 céntimos Este botecito Es más grande Que los que suelen vender En otros sitios ¿Vale? Por eso vale más caro Son 18 gramos Y la verdad es que Está bastante bien Y después también He cogido Una harta de pimiento Un dulce Este está muy bien Es también De la vera ¿Vale? Y bueno Pues me gusta un montón 1,40 Es lo que va en la lata Después 5 kilos De patatas A 6,49 Mi querida familia El otro día Las he llegado a ver A casi 10 euros 5 kilos En otro super Así que Están volviendo a subir Las patatas Muchísimo Y bueno Pues me da mucha rabia Porque yo consumo muchas Si estuvieran Como 4, 5 euros Como normalmente Suelen estar O solían estar Pues siempre cojo Paquetes Dos paquetes ¿Vale? 10 kilos Pero Sin oferta Resena a 6,49 Después el aceite de girasol Que este también Es el que estoy comprando siempre 5 litros Es el que Pues voy tirando así Para todo el mes Y voy rellenando Mi botellita de un litro Así que nada Pues me viene bien 6,75 5 litros Y nada más Pues vamos a ver Más cositas Y aquí también Os enseño un poquito Variadito Mezclado Ya sabéis Porque como no Tengo mucha cantidad De cada Pues os lo enseño así Todo juntito Y lo veis directamente Por aquí tengo Unos cereales de chocolate Son 500 gramos Y cuestan 1,80€ Como de los otros Ya tengo Pues he cogido Lo que me Lo que me hacía falta También Petit Swiss de sabores 1,35€ Que nos encantan Esos Petit Swiss Goloseo Estas semanas Pues van a ser pipas Que ya sabéis Que nos encantan Muchas Os hace mucha gracia Porque siempre os lo digo Que bueno Pues nos encanta comer pipas Mientras vemos Nuestras series favoritas Todos los días Por la tarde Así que nada Cuestan 1,20€ Y hemos cogido Pues 4 paquetes Después Ñoques de patatas 1,12€ Que también nos gusta mucho Hacer una vez así Cada dos semanas Más o menos O cuando voy comprando Me gusta Lo suelo hacer con pisto Con tomate O con queso O Tenéis alguna rasta En el canal también Y la última vez Lo hice A la carbonara Y nos quedó Riquísimo Una buena base De cebolla Bien, bien, bien Bochadita Nata Bacon Que coja bien sabor Bien de cuerpo Queso rallado Y está riquísimo Le da un sabor Espectacular Y al fin y al cabo Estáis comiendo patata Después Queso rallado Que también me hacía falta Pero esta vez He cogido este No el mozzarella He cogido este Porque me parece Que estaba bastante económico Estaba a 2€ Creo recordar Ahora os lo digo Sí 2,5 Pero es que vienen 400 gramos ¿Vale? Los paquetes Normalmente de cebolla Suelen venir 200 gramos Pero es que os sale más barato Si lo coges así Son 2,5€ Y tenéis el doble de paquete ¿Vale? Y por eso Lo he cogido Así básicamente Azúcar 1,45€ También me hacía falta Coger un kilo Y luego Los yogures de limón Que cojo 4 Porque voy a hacer Biscochos de yogur Los bizcochos de yogur Me gusta hacerlos así Tenéis ahora está en el canal Súper fácil Bien detallado Para que os queden Esponjositos Suaves Y riquísimos Entonces Como yo cuando hago Biscoche de yogur Les hago 2 Entonces Las tengo para hacer En 2 ocasiones Y voy a hacer 4 bizcochos Vale Pues vamos a ver Más cositas Y os voy a enseñar Un poquito de Pues De cuidado personal De Limpieza Etcétera En el último vídeo Os enseñé Muchísimos productos Que compré En Carrefour De la marca De Ciclín Etcétera Si no habéis visto el vídeo Les recomiendo que lo veáis Porque os doy muchísimos consejos Vale De limpieza Y entonces Como cargué muchísimo Esta vez De limpieza He tenido que comprar menos Entonces Os enseño Por ejemplo Por aquí Este es un detallito Que he querido coger a mi marido Simplemente Bueno Él tiene Varias cuchillas Le gusta el tema Del afeitado Entonces Bueno Me ha parecido Muy barato O sea Es de la marca Deliplus Pero es que viene Una cuchilla Que pesa Tiene varios movimientos Oscilantes Para adelante Para atrás Y para los lados Vale Si tenéis que coger A vuestras parejas O vosotros mismos Os recomiendo Porque es que es tan genial Vale Simplemente vale 12 euros Este El paquete Pero es que ya Un paquetito De cuatro cuchillas En cualquier marca Ya os lo va a valer Entonces Es una opción Muy económica Sale bastante bien Suele durar Las cuchillas Tienen buena calidad Y como os digo 12 euros Y es que viene La cuchilla Más 12 recambios De cuchillas Vale Ahí lo estáis viendo ¿Veis? 4 por 3 es 12 Vienen estos paquetes Para que vayan Intercambiando Lo que necesiten Y vienen seis cuchillas O sea Vienen seis Hojitas ¿Vale? Ahí está Entonces creo que viene Mira ¿Ves? Recortar de precisión Doble banda lubricante Cabezal Vasculante Y pivotante Así que nada Familia 12 euros Para vosotros Hombres O si tenéis hombres En casa Está muy muy bien Muy económico Entonces bueno Esto por un lado Lo voy a separar Para seguir viendo Más cositas Y bueno Pues por aquí Tengo varias Cositas Como dice Mi marido De papelería De mujeres Entonces Como somos tres mujeres En casa Pues nunca nos faltan Estas cosas Yo tampoco No me hacía falta En esta ocasión Pero sí que Hemos comprado Varias compresas Yo Bueno Os lo dije Hacen varias compras Pero si os digo Un consejito En el momento Que tengáis Tantas compresas Variadas Porque depende Del ciclo Del día Que tengáis O si tenéis Hijas Y etc Bueno pues Os recomiendo Que os hagáis Con una caja Un poquito grande Bonita Que podéis tener En el baño Como hago yo En una estantería Y ahí Clasifico Lo quito De los envases Y lo tengo Clasificado Por tipos Entonces Luego también Tenemos Los tampones Les habla slip Pero bueno Lo que hago Es clasificar Para tenerlo Todo ordenado Entonces Cuando Se hace falta Se abre la cajita Se coge La que se quiere Y listo Entonces bueno Pues hemos cogido Yo ya sabéis Que siempre me gusta De los consejitos ¿No? Porque si no Tienen estos paquetes Así Pues repartidos No sabiendo Los pones Una vez abiertos Se van aplastando Pueden coger polvo Entonces es una opción Muy De forma De organizarlo Y higiénica Que os puedo dar Entonces Como digo He cogido Dos de compresas De noche Estas están A 1.15 Cada una Y vienen 10 Son de las de Simple con alas Cogemos Y es de la máxima Opción Vale Después Compresa normal Suave Esta ¿Ves? Esta ya Es de 3 gotitas De las 6 que vienen Vienen 32 Y estas cuestan A 2.15 Y después La otra También cuesta A 2.15 Que es esta Pero esta es la super Viene una gotita más ¿Ves? Esa solución Y vienen 28 Así que bueno Pues así Variadito Como os digo Dependiendo del ciclo Así hacemos Después A ver Más cocinas Toallitas Que me hacían falta 1.05 También muy buenas Siempre tengo Ya sabéis A mano Y yo lo uso Para ponerlo En mi despacho Donde hago scrap Hago papelería Hago otras agendas Hago pedidos De álbumes Por ejemplo De comuniones De bodas De bautizos Todos los cuadernos Bueno Todo lo que hago De papelería Siempre me gusta Usar toallitas Para mantener Todo en orden Limpio Y las manos De pegamento Etcétera Más cocinas Pañuelos Lo mismo exactamente Para reponer mi pañuelo Mi caja de pañuelos Que tengo allí Estas me gustan muchísimo Vienen 200 unidades Y salen a 1,20 Tienen el tamaño Perfecto para mi organizador Así que Me encanta Después He cogido unos guantes Estos de aquí Que prefiero usar Guantes En ciertas ocasiones Y bueno Pues no tenía Ya los últimos Les había tirado Y bueno Por tenerlos también en casa Os doy un consejo Dependiendo Que guantes Porque es que me ha pasado ¿Vale? Entonces Os voy a exponer un ejemplo Dependiendo Que marca O que guantes O que modelo Tenéis que fijaros En el tallaje de atrás ¿Vale? Imaginaros Que vosotros Sabéis Por ejemplo Antes las medidas Eran por números 7, 7,5 Etcétera Ahora no Entonces Por ejemplo Imaginaos Que vosotros Usáis La mediana Y vais Y veis Que Veis Rosas Verdes Y decís Bueno Como yo uso la mediana Cojo la mediana Y me la llevo a casa No No funciona así Porque yo Como os digo Lo he comprobado Y si no Cuando vayáis a Mercadona Hacéis la prueba De la vuelta En esta rayita Que viene aquí De puntitos Tenéis que poner La mano ¿Vale? Ahí Y donde os llegue Es vuestra medida Fijaos que a mí Me falta muy poquito Para llegar a la mediana ¿Vale? A esta franjita Estaría más bien Entre la pequeña Y la mediana Como estáis viendo Bueno Pues yo me he cogido La mediana Porque no me gusta Un guante grande Pero uno pequeño Tampoco Había otro en rosa Que según lo he cogido Le he puesto así La mediana No me hubiera valido Me hubiera quedado enorme Hubiera tenido que ser La pequeña Entonces No deis por hecho La talla Sino La medida de la mano Os doy un consejo Porque si no Cuando lleguéis a casa Vais a decir Uy Si yo usaba la mediana Y esto me está enorme Pues es por eso ¿Vale? Nada Simplemente era eso Para que lo tengáis en cuenta Y lo miréis Cuando vayáis a compraros Unos guantes También he cogido Papel de cocina Por aquí tengo Tres rollos De los que suelo coger Yo siempre ¿Veis? Estos son dobles Son absorbente Me encanta Porque son duritos Así que nada Dos diez Es lo que me ha costado Después también he cogido Filing transparente Que aunque tengo Pero como voy a usar Mucho en breve He querido tener Otro paquete en casa Es este Ochenta metros Y cuesta un ochenta y cinco Hace tiempo También os lo dije Que ya era hora De que sacaran El sistema de corte Del papel film Desde entonces Es mucho más fácil Envolver cositas Conservarlo en el frigo O en el congelador Porque da gusto Así No se pega Se corta súper bien Entonces nada Es un sistema Súper facilito Como veis ahí Para poner el film Y cortarlo Con la cuchilla Que corta súper bien Vale Después Después Bosas de basura También mis favoritas Uno setenta Vienen cuarenta Es para treinta litros Un cubo normal De basura Después Desmaquillante bifásico Me quedan un poquito Y tengo otro Pero me gusta tener reposición Porque mercadona es así Lo mismo te saca Esto que se vende muchísimo Y de repente desaparece Entonces siempre me gusta tener Dos de reposición Así que Bifásico Dos euros Es el que viene Ves con los dos líquidos Que nada Al agitar Hace emulsión Y entonces bueno Desmaquilla súper bien Máscara de pestañas La rayita del ojo Algo un poquito más complicado Que sea waterproof Lo quita súper bien A mí me encanta Así que bueno Pues ahí lo tengo Otros favoritos son El limpiacristales Que también me encanta Es el que Os he recomendado Pues yo creo que Desde que tengo el canal Más de cinco años Os llevo recomendando Este limpiacristales No cambio Me gusta Arrastra todo Cunde muchísimo Siempre os he hablado de él Vale un euro ochenta De hecho si veis vídeos Más antiguos míos De productos de limpieza favoritos Lo vais a ver Así que nada Y veo que ya Os gusta muchísimo a todas Así que me alegro Un montón Que siempre Os lo haya recomendado Y os haya Parecido bien Y me lo hayáis agradecido Así que nada Hace espumita Huele un poquito fuerte Pero Merece la pena Porque en el momento Que estás asustando Tanta suciedad No te deja marcas Y lo deja tan perfecto Merece la pena Después También Hemos cogido Pelas perfumadas Siempre tengo una cajita En el comedor Y otra en el despacho Y me gusta poner también En la cocina Así que me gusta Tener variado Las que más me gustan Son las de chai Y estas Porque dependiendo De que momento Me apetece algo más fresquito Pues uso de estas Entonces bueno Desde que la tienen Me encanta Así que nada Uno setenta y cinco Dependiendo Como os digo Si quiero estar Me apetece un aroma Un poco más chai Pues me pongo las otras Pero cuando quiero Fuesquitas Estas Después He cogido mi máscara Favorita Que bueno Ya sabéis que No suelo usar Muy productos Del pelo De hecho Los champús familiares Me van súper bien En mi pelo Tengo el pelo muy finito Muy suave Entonces cuanto más cosas Eche Es peor Y simplemente Con un champú normal Me vale Pero sí que es verdad Que de vez en cuando Pues me gusta ponerme La ducha En esta Esta máscara Que es reparadora Y nutritiva Tiene muchísimo tiempo Ya En muchos años En Mercadona Que la venden Siempre Como os digo Es la que he tenido Pero es que Aparte Me gusta muchísimo El olor que deja Mientras estás poniendo La ducha No sé Me transmite Que estoy en mi momento De paz De relajación Y lo tengo relacionado Con eso Y es que me encanta Y te deja el pelo Súper súper suave Si no lo habéis probado Os lo aconsejo un montón Mirad Vale 2.15 Y cunde muchísimo Creo que son Sí 400 mililitros Y tiene queratina Arginina Ámbar Tiene nutrición plus Vitamina E Esquic Estrat Caviar Y ácido y arolónico También vale 8 agentes reparadores Así que bueno Reparación e hidratación Cabello seco Y dañado Así que me encanta Y quería tenerla Tened cuidado Porque caduca Los 4 meses Vale Yo la que tenía Me había sobrado Todavía bastante Pero la he tirado Porque si pasa más de 4 meses No es bueno Ponerse nada En ninguna parte Ni en el cabello Ni en el cuerpo Ni en la carita Ni en nada Vale Entonces tenerlo en cuenta Porque parece que es una cosa Que tenemos ahí Y que nos va a durar siempre Pero que va 4 meses pasan volando Y enseguida Se nos puede pasar Y después También he cogido El spray antiséptico Este de aquí Lo que viene siendo La cristalina transparente Pero mucho más barata En farmacia Sale mucho más caro Pero Mercadona la tiene Y va muy bien Cuestan 1,80 Vale Entonces bueno Siempre yo tengo Betadine Y cositas así Pero es que es más Angorroso Mancha más Y ahora a desinfectar Me parece más práctico El spray Y además transparente Así que Me había quedado sin él Que yo lo tenía de farmacia Y bueno Pues quería tenerlo Después también He cogido Uno de mis desodorantes Favoritos Que también Hacía mucho Que no cogía Por cambiar un poquito Dura 48 horas Huele muy bien Y es anti manchas Así que nada 1,70 Y 200 mililitros Prácticamente Sí como todos Vale Entonces siempre Ya sabéis Que os lo he recomendado Y siempre En productos favoritos Siempre ha salido Y también he cogido Otro favorito Que me gusta muchísimo Es este invitador Vale 1,15 Vale Y desde que lo sacaron Me gusta un montón Ya sabéis que yo siempre uso O de ropa limpia O spa Pero este me gusta mucho Porque neutraliza Y deja un olor Bastante agradable Así que He querido tener Para casa Entonces bueno Pues hasta que ha sido Ya la compra La de hoy familia Bueno pues Ni larga ni corta Yo creo Ha sido diferente A otras compras Que he solido hacer Ya os iré grabando Más cocinas Como os decía al principio Si queréis De compras más cortitas Así que suelo hacer Más a diario O tal Bueno lo decís también En comentarios Que encantadísima De poder hacerlo Espero tener un poquito Más de tiempo Que ya os contaré Proyectos que tengo Que me están ocupando Bastante Y poder seguir dando Todo de mí Mi contenido Que más os gusta Y estar un poquito más De días en el canal Que me encanta Estar con vosotros Y nada Pues eso Que si sois nuevos Quedaros Suscribiros Si me regaláis un like Y comentáis Como sueles hacer siempre Me ayudáis un montón Os mando un abrazo Muy fuerte Mi querida familia Que os quiero un montón Y un besito Muy grande para todos Adiós